¿Es Pablo? ¡Calla! Si me olvida mi vida es un giro, tendrá planes y proyecciones Si me olvida no habrá remolinos, me activa con emociones Porque el momento de contarlo, llegó entre la tormenta Y aunque vive la luz de mi agua, en mi dirección estaba fiesta Y si no me olvida mi vida es un giro, tendrá planes y proyecciones Si me olvida no habrá remolinos Si me olvida no habrá remolinos, me activa con emociones Si me olvida no habrá remolinos, me activa con emociones Porque el momento de contarlo, llegó entre la tormenta Y aunque vive la luz de mi agua, en mi dirección estaba fiesta Y si me olvida no habrá remolinos, me activa con emociones Y aunque vive la luz de mi agua, en mi dirección estaba fiesta Y si me olvida mi vida es un giro, tendrá planes y proyecciones Y aunque aventura se no me va a remolinos, me activa con emociones So, oh, 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 oh Oh, oh jeunga, Ferrara, gordura 미모eta, gordura, 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 gordura You, oh, oh, oh J autos, a laura, gordura, gordura, giona, gordura, gordura